Así que lo único que usted tiene que hacer diferente o lo único que hago diferente es que aprendo bien dónde fallé, dónde acerté y siempre tengo más experiencia de lo que ha funcionado. Usted no falla, usted gana experiencia. Usted no falla, usted gana experiencia. Está en un momento dado histórico en su carrera que usted diga, no estoy en mi mejor momento, Carlos, está lloviendo. No te preocupes. Es el desafío que estás pasando. Pero a través de ese desafío, ¿usted sabe lo que va a pasar? Usted va a salir con una mejor disposición, renovada y renovada, con una mejor actitud y un mejor carácter para poder hacer las cosas. Y no confundamos carácter con temperamento. Porque la gente dice, oh, muchacho, esa muchacha tiene un carácter. No, carácter no. Lo que tiene es un temperamento que no sé quién la aguante. O ese muchacho, por no ser, ¿verdad? Por no apuntar a nadie. Un musco es diferente. Temperamento y carácter. Carácter es el que aquel que en el medio de cualquier cosa hace lo que tiene que hacer. Carácter. Este número a mí me encanta una vez yo lo aprendí. 3 de 10. ¿Qué significa esto? Todos. Podemos ser, todos, podemos admirar a grandes peloteros que son, triunfan. La diferencia entre un pelotero que se gane millones y uno que no se gane millones, solamente es ese número que está ahí. 3 de 10. Usted no tiene que atinar las toas. El pelotero que gana millones, ¿sabe qué? Cada vez que va al plato, 10 veces que va al plato, 3 da hit, 7 fallas. Mira qué interesante. El pelotero que gana millones, ¿cómo usted se llama hoy? Dayanara. El pelotero que gana millones hoy, millones. De cada 10 atina 3 y falla 7. Mira qué interesante. 3. ¿No tiene que atinar las toas? No. Y eso es un promedio de 300. Mira qué interesante, un promedio de 300. Cuando tú entiendes los números y entiendes esto, tú empiezas a visualizarte de una manera diferente. Diferente. Usted no tiene que atinar las toas. No. Lo que tiene que tener es la disposición de cada vez ir al plato con la misma actitud de que ese es el momento que usted va a triunfar. Y que su momento es ahora. Ahora. No mañana ni pasado ni fue. Es ahora. Así que lo único. Dígame usted. Y yo ni sabía eso. Ni sabía. Yo ni sabía. Mira ahí está. Son 15. Ahí está. El de 15. 3 por 5. 15. Vamos. Ahí está. Yo no sabía eso. 3 de 10, familia. 3 llamadas. 10 llamadas. 7 de no. Y tú gozando. Por ahí viene el sí. Por ahí viene mi sí. Por ahí viene mi sí. Yo lo que tengo es que volver a llamar a alguien. 3 días al día. Y vale. Si es uno, sigue por un cepado. Sí. Seguro. Seguro. Así que lo único, lo único que usted tiene que hacer diferente o lo único que hago diferente es que aprendo bien dónde fallé, dónde hacerte y siempre tengo más experiencia de lo que ha funcionado. Usted no falla, usted gana experiencia. Usted no falla, usted gana experiencia. Seguimos. Vamos a hablar un poco de técnicas de persuasión para convencer a los clientes a comprar. Vamos a hablar un poco de técnicas de persuasión. Usted vive mucho en el teléfono. En el teléfono. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Yo vivo en el teléfono. Cuando usted, alguien lo llama, usted llama a alguien, ¿cuál es la primera pregunta que usted le hace? Vamos a ver. ¿Pregunta de pregunta? Si tú lo llamas. Si tú lo llamas. Si tú lo llamas. Muy bien. Ok. De ahora en adelante yo creo que usted transforme eso y no pregunte cómo está. No vamos a preguntar cómo está. Porque usted no gana dinero preguntando a la gente cómo está. ¿Quién gana dinero preguntando a la gente cómo está? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? El doctor. Usted no gana dinero preguntando a la gente cómo está. Usted no es doctor. Usted es un vendedor. Y usted quiere vender, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que no pregunte cómo está. ¿No? Cómo te puedo servir o ayudar. Ya está. Transforme eso. Y hágalo con entusiasmo. Aunque le duele la vida. Porque no todos los días nos levantamos con la misma disposición. Yo no lo hago. Hay días que yo le digo a mi equipo de trabajo. No, hoy no toquen la oficina mía, la puerta, pero ni para su madre. No me busquen hoy. Hagan notar que yo no vine a trabajar. No toquen esta puerta hoy. Pero cuando la gente me llama por el teléfono. Saludo, mi nombre es Edgardo Hernández. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Y me llama. Y la respuesta cuando me preguntan a mí. Porque tú me preguntas a mí, ¿cómo tú estás? Mi respuesta es, yo estoy demasiado de bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo contesto así todo el tiempo. Yo estoy demasiado de bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Aunque ese día no sea el mejor día mío. Pero yo conozco el proceso de venta de técnicas de persuasión. Que a la persona le gusta hablar con personas entusiastas. Y si yo demuestro ánimo suficiente, el control de la conversación y el ambiente. Yo me lo gané ya. Y yo le aseguro a usted que la persona al otro lado. Si yo la pudiera ver. No la necesito ver. Porque solamente con lo que escucho yo sé. Que la persona se empezó a reír. Se sonrió. Y yo necesito sacarle esa sonrisa a esa persona que está ahí. Funcionó. 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 Literalmente funciona. Yo le hago demasiado de bien. Yo hago como que. Yes. Y la segunda pregunta. O sea, cuando me preguntan eso. Me dicen eso. Y la gente me dice. Pues yo quiero estar como tú. Y yo, claro que es posible. Dígame. ¿Cómo le puedo ayudar? Eso es lo que yo te dije el otro día. Eso es lo que me necesitaba escuchar. Así es que ahí la persona te va a decir, la persona te contesta y tú le preguntas cómo te puedo ayudar. Y cuando la persona te diga cómo le puedes ayudar, ¿qué tú tienes que contestarle después? Claro que sí. ¿Lo vas a ayudar en qué? En lo que la persona te está pidiendo en exactamente lo que la persona te está pidiendo. No más ni no menos porque usted quiere controlar el proceso de venta, especialmente en el teléfono. Porque si usted habla mucha barborrea, la persona cierra la puerta aquí al celebro, se le va y perdió la venta. Yo digo que el celebro abrió la puerta, se va y perdió usted la venta. Pero si usted lo mantiene ahí en lo que él quiere y necesita, usted la cierra. Y cuando usted termine de contestarle, la otra pregunta que usted tiene que hacerle es, ¿usted está listo o lista para tomar una decisión? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo toma la decisión? Hoy. No mañana ni pasado. Usted está listo o lista para tomar una decisión hoy. Ahora. ¿Quién acepta los métodos de pago? ¿Usted mismo procesa el método de pago? ¿Usted mismo lo apunta en el papel? ¿Cómo hace el proceso de pago? ¿Cómo hace? Por teléfono. ¿Quién lo hace? Ese proceso. Otro cobra. Otro cobra. Pero usted pone ahí el informe. O sea, la información de la tarjeta y todo. Muy bien. ¿Cómo vamos a procesar tu pago en la tarde de hoy? Visa, Master, Cámara y Cáceres, Prodiscover. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Nosotros vamos más allá. Nosotros proponemos de primera intención que te lo descuento automático todos los meses para que no pierda, para deleitarte y facilitarse el proceso y no tengas que llamarme. Mejor todavía, mejor todavía, mejor todavía, mejor todavía, mejor todavía. Eso es mejor todavía, mejor todavía. Porque entonces ahí tú ayudas a identificar las objeciones y las superas de manera efectiva. A mí me encanta eso. Porque cuando a las personas tú los llamas para cobrarles, no les gusta. ¿Verdad que no les gusta? Yo tengo un sistema de autopago en mi negocio. Y cuando el sistema, yo los llamo a la persona y les digo, mira, si yo sé que la persona es como un poquito amorosa, yo le digo, hey, fulano, saludo. El sistema va a estar procesando el pago. No, Edgardo Hernández. ¿Quién va a estar cobrando? El sistema va a estar cobrando. No yo. Así que, ¿qué significa? Que yo sigo siendo su pana. Yo no estoy llamándote para cobrarte. Yo te estoy llamando para dejarte saber que el sistema va a estar procesando el pago. Así, y usted entonces se sale del medio y deja que el sistema sea el que cargue con toda la culpa de que es el malvado. Y no tú. Así que, usted identifica sus objeciones de las personas en ese proceso. ¿Cuánto tiempo tengo? Poco. Pero son efectivas. Yo le aseguro que si usted hace eso y usted las identifica las objeciones, usted las aborda rápido. Y cuando usted aborda las objeciones de las personas, se quedan sin medios de defenderse o de objetar. Cuando usted las aborda, una de las primeras cosas cuando hablan conmigo, yo le digo y le digo, oye, yo soy costoso porque así, cuando me dicen que el precio es alto, ya no lo pueden decírmelo porque ya yo se lo dije. Yo le quité ya esa objeción del medio. Ya yo tomé la decisión e iniciativa de decirle, si yo soy costoso, si sigues conversando conmigo, ya tú sabes lo que te vas a tener. ¿Ya lo sabes? Y la objeción se la quito del medio. Lo dije, lo que no lo dije. ¿Verdad que sí? Dígame. Un ejemplo, dentro de la dinámica de nosotros está lo que es vender. Una vez se vende, pasa el área de renovaciones que en teoría es retener. La retención. Mantener. ¿Qué recomendaciones darías para, digamos, mantener a ese cliente contento y que creemos esa lealtad para que se quede con nosotros? ¿Cómo? Explícame el proceso de renovación. ¿Cómo se hace? El proceso es el siguiente. Ventas, hablándolo de grupo, porque es una empresa, se encarga de hacer el prospectaje con el cliente, venderlo y traerlo a la empresa. Muy bien. Los primeros 30 días, venta, sigue con ese cliente en lo que se hace la transición a renovaciones. Del día 31 en adelante, de por vida, año y año, ¿verdad? Porque el cliente, ¿verdad? Lo que vamos a retenerlo, renovaciones se encargan de dos aspectos principales. De año tras año, usualmente los contratos son por 12 meses. Voy a hacer. Pero del servicio que hay en el día a día con ese cliente para cumplir con sus necesidades y expectativas, con la meta de que ese servicio sea lo suficientemente, voy a usar una palabra, deleitable, para que yo diga, no quiero ver más para la calle porque lo que tengo aquí tiene ya lo que yo necesito y más que lo que me puede dar cuerpo. Y usted tiene una bitácora de todas las veces que esa persona, porque me imagino que es un CRM lo que usted está utilizando, que tienen todos los servicios que esa persona se le han ofrecido a través de ese año. Correcto. ¿Lo pueden ver? Sí. Pues tú tienes que simpatizarle todos los beneficios que él ha tenido con ustedes durante el tiempo. Estuvimos con usted aquí, allá, bla, 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 lo ayudamos aquí, un bombán. Darle más valor, darle valor siempre a la persona para que a la hora del precio, entonces suene bien pequeñito y no esté en su mente el buscar precios en otro lado. Porque la distinción que mayormente la gente está buscando siempre es el único, la única referencia que a veces la gente tiene en la cabeza es precio. Pero si tú abordas la conversación partiendo de todos los beneficios que ha tenido la persona, entonces tú le estás añadiendo valor, 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 valor. Al final tú le puedes decir, usted puede renovar con nosotros por tanta cantidad por día, lo más chiquitito el número. No sé cuánto cuesta el plan, pero si el plan vale, ¿cuánto cuesta el plan? No, depende. Varía. Depende del cliente, depende de... Y esto lo que usted menciona de decirle a una sola persona, un municipio, son municipios no empleados. Pues tú tienes un resumen de los beneficios. Mayormente tú le das los beneficios que la persona ha tenido y las cosas únicas y diferenciadores que tú tienes. Únicas y diferenciadores. Por lo menos si yo estuviera haciendo un anuncio de marketing, yo pondría los diferenciadores de nosotros primero, los beneficios que nosotros le vamos a proveer o el producto o el servicio que le va a proveer a la persona, las garantías, los bonos, y utilizaría tal vez FOMO, porque cuando FOMO es Miss Fear or Missy Now, cuando una persona va a renovar, me imagino que hay algo, posiblemente si usted encuentra un proceso como un poquito rough para cerrarle, usted siempre tiene como que un as debajo de la manga, que usted dice, si usted cierra hoy con nosotros, le ofrecemos esto adicional. No sé si tienen esa ventaja ustedes ahí. La ventaja que llegan a los grupos es que nos llegan a nosotros. Y yo veo que, y yo vi que, mira, y otra cosa que yo vi que están añadiendo, otra cosa que yo vi es que están añadiendo servicios cercanos, o sea, que tienen servicios cercanos. Sí, hay cosas muy valiosas porque realmente sí tenemos cosas que son únicas nuestras, que hacen la diferencia en el mercado, que podemos presentar en esos, digamos, valores. Valores. De estar con nosotros. Y otra cosa que es importante, que usted lo ha mencionado constantemente, y que nosotros en nuestras reuniones lo hemos discutido y en nuestra planificación estratégica lo hemos implementado, es el que estamos convencidos que el servicio es una de las herramientas más importantes para lograr renovar, y en la medida que podemos impactar a la persona, digamos, activamente o asertivamente, estamos logrando ese resultado. Muy bien. Incluso, una de las estrategias que hacemos es que, aunque el cliente, y cuando hablo de cliente me refiero al directivo de la empresa, porque llamar a los mil y pico empleados por el mercado. No, claro, el que toma la decisión. Pero el que toma decisión. Toma decisión. Mínimo lo llamamos ejemplo una vez al mes. Y aunque no haya una situación, simplemente, como usted dijo, buenos días, estamos aquí para servirle, hay algo en que podamos asistirte. Y a veces te dicen, wow, ¿por qué? Porque a veces nosotros llamamos a una empresa y nos dejan en el call waiting rato, nadie contesta. Rara vez uno recibe, por ejemplo, yo nunca he recibido una llamada de ejemplo, porque soy un cliente del Banco Popular, para, hola Luis, ¿cómo usted está? ¿Cómo te sientes con la relación que tienes en el banco? Cuando te llevan los del banco, ¿qué tal? ¿Qué es el martillito que tiene aquí? Exacto. Pero no, pero nadie sabe, no lo lleve hasta allá, no lo debe de esa manera. Y los clientes hasta lo esperan. Hay clientes que dicen, ¿qué es la llamada de servicio para saber cómo está todo? Ya, ya, ya la esperan. Pues mira, eso es bueno porque entonces se cambia de algo transaccional a relacional. Y ahí tenemos esa diferenciación. Que eso es muy bueno, eso es muy bueno, definitivamente. MCS. MCS, MCS privado. Hay que cambiar el testado. ¿Cuál es el testado para CUD? Tenemos que cambiar. Bueno, vamos a hablar un poquito de las excusas. Mire, las excusas. Yo le tengo esta definición a las excusas. Las excusas son caminos que no llegan a ningún lugar, puentes que no unen nada y monumentos que nunca serán construidos. Yo vuelvo a decir de nuevo, caminos son, excusas son caminos que no llegan a ningún lugar, puentes que no unen nada y monumentos que nunca serán construidos. Para mí esas son las excusas. Yo no doy excusas. Si yo fallé, digo fallé. Asumo siempre la responsabilidad. Así que, aunque sea incómodo, definitivamente, pero son la posición más cómoda para no asumir nuestra responsabilidad a emprender nuevos retos. Cuando a veces viene un cliente y nos dice algo con relación a lo que le toca a la parte de él, yo muy elocuentemente trato de decirle que nosotros llegamos hasta cierto punto y que de ahí en adelante la responsabilidad es de nuestro cliente. Así que, es muy importante que nosotros asumamos responsabilidad. Cuando usted asume responsabilidad, usted se adueña de su propio destino y no vive a la merced de lo que está pasando alrededor de usted. Usted deja de ser víctima de lo que está pasando y su mentalidad cambia, se transforma y usted asume esa responsabilidad. Así que, no inviertan más tiempo inventando excusas. No inventamos, porque yo siempre me incluyo, no inventamos más tiempo inventando excusas ni disculpas. Mejor inventamos esas energías en hallar soluciones. Bueno, la llave secreta que utilizo para superar el miedo al fracaso son las siguientes. La autoconfianza y motivación personal. La autoconfianza y motivación personal. Claro, ¿de qué me estamos hablando con esto? Vamos allá. Estas son las llaves secretas. Cuando usted entiende, ¿verdad?, que esa automotivación no depende de cosas exteriores, sino depende de lo que usted ha decidido que va a hacer. Usted no necesita cosas más allá para lograr lo que usted quiere. Porque usted se lo propuso, ya usted lo decidió, ya usted decidió hacer esto. Y yo lo puse como prioridad, que yo le iba a hacerlo. Y cuando yo lo pongo como prioridad, pues yo hago disciplina. Porque una cosa es la motivación, pero otra cosa es cuando uno se disciplina. Y la disciplina a mí me gusta mucho porque es aquello que yo hago cuando nadie me ve. Yo lo defino así bien rapidito. La disciplina es hacer aquello que aunque no tengo ganas de hacer, yo lo hago. Lo tengo que hacer. Punto. Se acabó. Yo lo tengo que hacer. Mi esposa todos los fines de semana quiere que nosotros limpiemos. Eso es así. Hay que limpiar. Pues vamos a limpiar. Aunque ella no me diga que hay que limpiar. Porque ella ya va a limpiar. Pues vamos a limpiar. Yo limpio. Ya está. Eso es disciplina. Ella como que lo tiene ahí. Entonces yo no necesito. Oh, mi amor, vamos a limpiar. Yo sé que hay que limpiar. Vamos a limpiar ya. Se acabó. Salgo de esto y se acabó. Y es parte de esa disciplina que uno va creando. Porque eso te va a ayudar a ti a alcanzar tus metas. Definitivamente que te va a alcanzar tus metas. Y vamos a hacer esta tablita así quitita. Mire. Yo, uno empieza como que yo lo debo de hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo hice. Yo lo hice. Primero uno piensa. Dice yo lo debo de hacer. Debería. Después uno dice no. Lo voy a hacer. Y después está la satisfacción de que lo hiciste. Y eso es muy bueno. Así que la palabra motivación viene de motivo. Y esta a su vez viene de la raíz moverse. Por ende quiere decir que es el motor por lo cual usted hace las cosas. Por el motor de lo que usted hace las cosas. Hay mayormente estas cosas intrínsecas. No cosas exteriores. Así que la motivación es el motor que impulsa las decisiones para hacer lo que usted quiera hacer. Las decisiones que tomamos día a día a través de los hábitos que desarrollamos. Son esas decisiones que tomamos día a día. Son el grado de interés y entusiasmo que se inyectan a las cosas que nosotros emprendemos. Cuando yo hablo de emprender no hablo solamente de negocio. Yo hablo de todos los días que nosotros podemos emprender algo. De todos los días que decidimos emprender algo. Si decidimos esta semana que vamos a cambasear, cambaseamos. Si decidimos esta semana que vamos a hacer el cantidad de reel, videos, llamadas, lo hacemos. No importa lo que usted decida hacer dentro de las tácticas para que se logre su estrategia, se logre su objetivo y sus metas. Hay que hacer los puntos y se acabó. No, hoy está lloviendo y no vamos a llamar a nadie. Al revés, hoy es el mejor día para llamar a la gente. Porque cuando está lloviendo la mayoría de las personas se deciden quedar cómodos en la casa o están más accesibles. Así que usted lo hace. Así que la motivación nos ayuda a luchar por la excelencia y establecer metas a largo plazo y a tomar algunos riesgos moderados. Ya casi estamos terminando. A mí me gusta porque la motivación nos ayuda con la creatividad, nos da energía, flexibilidad. A la misma vez también nos ayuda con la salud y es un magnetismo. Cuando usted ve gente alrededor que está motivada, se enferma menos. La gente que está siempre motivada se enferma menos. Son como un magnetismo. Atraen las cosas. Las atraen porque su actitud y su motivación así hacen que la gente llegue. Y a la gente le gustan las personas entusiastas. Onel Sánchez es un representante de venta de triple S, salud. Onel Sánchez lleva seis años siendo vendedor número uno de la empresa. Y es increíble. Tú hablas con él y tú dices, Onel, hermano, de verdad que estás brutal. ¿Sabes? Estás brutal, brother. De verdad que sí. Porque el tipo es... ¿Tú lo conoces, no? Onel Sánchez, está pasado de verdad que sí. Ese parece una batería dura ser el muñequito del conejito. No, muchachos, lo agota. Yo hice una prueba llamando a triple S y quien me contestó fue... Yo quiero que ustedes vean todos los mensajes de seguimiento. De seguimiento. Que yo tengo de parte de... Solamente por haber hecho una sola llamada. No, no, es una bestia. Él es el león. Es espectacular. El león, sí. Él es el león. Él da un seguimiento increíble. Es espectacular. Increíble, increíble. Este directo está contigo donde quiera. Sí, sí. Él da seguimiento, da seguimiento, da seguimiento. Y eso definitivamente lo distingue de los demás. Y es la motivación que él tiene. Esa motivación que él tiene. Él dice, yo tengo una oportunidad aquí. Yo cuando llegué aquí, yo estaba muerto en vida. Yo llegué aquí con un hambre y una sed. Que ahí me dieron la oportunidad de entregarme un producto para que yo pudiera vender y poder llevar alimento a mi casa. Y desde esa mentalidad, desde ese día uno, él ha seguido así. Con la mentalidad del día uno. Amazon tiene esa mentalidad del día uno. Amazon actúa como si fuera un startup dentro de su estructura. Todos los días el día uno. Todos los días tienen la misma sed y la misma hambre. Por eso usted ve que Jeff Bezos se está quedando con todo. Porque es la mentalidad que tienen. De no retroceder. Usted es un magnetismo. Se convierte usted en un magneto para que las cosas buenas sucedan. La gente va a querer estar al lado suyo. Mantenga una actitud correcta ante la vida, familia. Mantenga la actitud correcta ante la vida. Una cosa es reaccionar, otra cosa es actuar. Y esto a mí me costó trabajo entenderlo. Una cosa es reaccionar, otra cosa es actuar. Yo reacciono dependiendo del impulso que sea lo que me hayan hecho a mí. Si tú me hiciste un chiste me río. Y si tú me hiciste molestarme me molesto. Eso es reaccionar. Pero yo puedo actuar de la misma manera constantemente todo el tiempo. Evitemos ser personas que reaccionan. Especialmente los ambientes de trabajo. Porque a veces las cosas suceden. Son cosas que suceden. No. Son cosas que suceden. Hay que lidiar con ellas. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotros mismos? Simplemente, el éxito no está dado por las cosas que nos suceden. Sino la manera como actuamos ante lo que nos sucede. Y yo siempre he creído que la llave maestra para alcanzar lo que queremos en cuestión de éxito es la actitud que nosotros tenemos. Punto. Se acabó. La actitud. Usted determina cómo usted ve las cosas. Está el dicho. ¿Qué dice? Que no es lo mismo ver el vaso medio vacío que medio lleno. Eso es actitud. Actitud. Alguien me puede decir, mano, está lloviendo allá afuera. Hoy va a ser un día pésimo. Y usted dice como, Hacho, hoy todo el mundo está en la casa. Hoy hay que llamar de verdad. Hoy hay que llamar de verdad. Hoy es el día que la gente está dispuesta, que va a estar disponible para escucharme. Y la gente me dice, Galo, están cerrando las empresas. Y yo, mano, yo no me alegro que la gente esté perdiendo trabajo, mamá, en la vida. Pero ahora es que hay que dar talleres de empresarismo. Porque la gente va a estar buscando una oportunidad. No que la luz subió. Ahora es que hay que dar talleres. Porque la gente está buscando una manera de poder... Todo depende de la actitud. Víctor Frankel decía, Dios dice, Dios decide por lo que vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Lo que esté ocurriendo exterior a usted, o lo que esté pasando en nuestro medio ambiente, o fuera de nosotros, no determina, no va a determinar lo que usted logre. Una mala actitud, ya todos sabemos que es como una goma vacía, no nos lleva a ningún lugar. Así que la actitud correcta es el principal factor para el éxito empresarial o personal. Yo no conozco a nadie que haya llegado a donde haya llegado con la actitud incorrecta. No conozco a nadie. Ahora, para terminar esto, ¿qué es la actitud? Simplemente, ¿qué es la actitud? Vamos a resumir esto rapidito. Se ve un poco pequeño. Es la versión mejorada de nuestro verdadero yo. Tiene raíces en nuestro interior y da sus frutos en nuestro mundo exterior. Es nuestra mejor amiga o nuestra mejor enemiga. Es más sincera y consecuente que nuestras palabras. Atrae a la gente hacia nosotros o las repele. Es el bibliotecario de nuestro pasado. Es quien habla de nuestro presente. Es el profeta de nuestro futuro. Para mí, eso es la actitud. Seguimos. Y con esto termino. Eso que ustedes ven ahí se llama una secoya. ¿Ustedes han visto ese árbol? La secoya. A mí me encanta ese árbol. Me encanta la secoya. A mí me encanta la secoya. La secoya es un árbol que puede crecer hasta lo que veríamos en un edificio entre siete y ocho pisos. Y lo curioso que tiene la secoya es que él nace en un lugar donde no es propicio para que él creciera tanto. No es propicio para que él creciera tanto. Al lado derecho suyo, izquierdo mío, también es una secoya. Esa secoya está puesta en un bonsai. A mí me gusta esto porque cuando yo empecé a estudiar un bonsai, yo decía, wow, qué brutal es este arte. El bonsai, para que sea un bonsai, le cortan la cúspide, le cortan las raíces y lo encajonan en un envase, en un recipiente, para limitar su crecimiento, para que no crezca más. Es el mismo árbol. La diferencia es que usted decide si usted permite encajonarse en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o decide crecer a la anchura, a la altura que el creador dispuso que usted iba a hacerlo. No importando lo que esté ocurriendo, usted puede crecer. La decisión es suya. Gracias, muy buenas tardes.